Continuamos con la revista semanal más completa. Señores, si bien es cierto que no pedimos que las cárceles del país sean hoteles cinco estrellas, pues tampoco compartimos que esto sea un centro donde los que estén privados de su libertad no puedan realizar apenas las necesidades más prioritarias. Mucho menos vamos a compartir que una cárcel en la República Dominicana pues se convierta en un centro de muerte como es el caso de la cárcel de Higüey. Veamos la historia que nos trae Rafael Lara con relación a la cárcel de Higüey. Las violaciones a las leyes dominicanas conllevan al individuo a una privación de libertad por el tiempo que establezca el mandato legal, así como el cumplimiento de sanciones económicas o ambas a la vez. Aunque aquí no existe la pena de muerte o el cúmulo de pena, hay cárceles cuyas condiciones generales indican que llevar un recluso a esos lugares es enviarlos a una muerte segura. En el mes de septiembre, hace dos meses, ¿cuánta comida de la hora al día? Un ejemplo vivo de esta realidad lo representa. La cárcel preventiva de la provincia de La Alta Gracia, donde el acionamiento al que son sometidos los reclusos, la falta de alimentación y las enfermedades infectocontagiosas, son solo algunos de los factores que colocan a los reos a un paso de la muerte. Había 360 atas en vez aquí dentro. ¿En esta sola acción? ¿Cuántas camas hay aquí? 30. ¿30 camas para 360? Los reclusos confirman que las enfermedades intestinales y en la piel son las más frecuentes en el penal, aunque trascendió que la tuberculosis fue la causante de la muerte de cuatro reclusos, lo que destapó el escándalo que motivó la visita de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿La enfermedad que vale la pena, cole? Vamos, ¿no? La conmoción que causó la muerte de los cuatro presos preventivos provocó el traslado a decenas de ellos al centro de rehabilitación ubicado en el poblado de Anamulla, en esa misma provincia, La Altagracia. Aunque en ese lugar no se habla de reos, presos o reclusos, y por el contrario se hace un esfuerzo por decir que son internos, se pudo constatar que también se violan los derechos elementales. Porque aquí tienen la maña que cuando uno va a reclamar mandan a uno a la plancha y después le dan golpe. Fui a reclamar por dos jugos de sui que me vendieron, me lo vendieron alterado y me cobraron 40 pesos. Y entonces cuando fui a reclamar me mandaron para la plancha ocho días. Reclusos y representantes de la Cámara de Diputados conocen con claridad quiénes son los causantes del caos y el desorden en los recintos carcelarios de esa provincia. El juez está dando medidas de cohesión de tres meses de un momento. Y nos dice invitado para Anamulla. Y sucede que dura un año aquí en la preventiva y no lo lleva a la cárcel. Esa cárcel no puede estar donde está la policía. Porque todos sabemos que todas esas cosas que entran a esa cárcel es en combinación con agentes de la policía. Y yo estoy en el cuartel pero es una realidad la que estamos diciendo. Pero el principal problema que tenemos aquí es que si esto es una cárcel preventiva ¿por qué tiene que haber 300 presos preventivos? Entonces es un problema del Ministerio Público que nota de fiscalización de este trabajo. Antes de la muerte de los internos ya se habían presentado resoluciones en la Cámara de Diputados en la que recomendaban incluir en el Presupuesto Nacional la construcción de obras que a juicio de los legisladores solucionarían el problema. Se solicitaba al Presidente de la República que estableciera en el presupuesto de este año una partida para ampliar la cárcel preventiva y la cárcel de aquí, Anamulla también. Pienso que el Presidente de la República, especialmente el Ejecutivo, debe tomar en sus manos este caso porque realmente es vergonzoso. Las penurias y las muertes de los reclusos de la provincia de la Altagracia se dio a conocer a través de los medios de comunicación local y desde ya se han experimentado cambios transitorios al problema, pero lejos de esta realidad, el diputado Eugenio Cedeño le da una baja calificación a esta labor. Esta es una comisión seria. No son periodistas que vinieron a hablar con ustedes ni investigarles para hacer un show noticioso con ustedes. Estamos aquí buscando soluciones. Rafael Lara cerrando la semana.